La tabla que publicaba hace un momento sobre los sueldos. Mire, tengo el dato, me puse a revisar algunas aprobaciones de nombramientos de comisionados. En el tema del INAI se le menciona como comisionados los cargos. Son comisionados y no consejeros. Pero bueno, el caso es ese y tiene que tener que ver con la transparencia. Solo que me llamó la atención que, por ejemplo, en el caso de la aprobación de uno de ellos, de la semana pasada en el Senado, porque el Senado es el que se encarga, y que ganan más que usted, uno de ellos lo promueve directamente el Senado Ricardo Monreal, que es el coordinador ahí. Y lo digo porque es quien está quedando, es Rafael... Ahorita le doy el apellido. Alviso. Es padre, papá del asistente personal del senador. Y me llama la atención porque este tipo de cosas siempre, pues la transparencia, el tema de que lleguen realmente ciudadanos y no por un tema de influencia. Yo tengo el dato también que incluso de las evaluaciones no fue de los primeros. Usted aquí ha dicho, bueno, vamos a la evaluación, no los conozco, usted ha decidido así, y que vaya el ciudadano, haya sido funcionario o no, pues que tenga la calificación más alta. No es el caso. El caso es que yo tengo el dato que es de los peores calificados evaluados. Sin embargo, le da para la aprobación a ser comisionado del INAI por siete años, presidente. ¿Ya lo aprobaron? No, la semana pasada. Entonces, me parece que es un caso que no debería de ser porque va contra precisamente las políticas públicas que esperamos. Entonces, es un tema. El otro tema, por ejemplo, presidente, y con eso me concluyo y le pregunto. El otro tema, y eso fue una investigación del portal, sin embargo, que seguramente usted por ahí lo ha de haber visto, porque fue muy mediático. La publicación, la edición, publicación de libros del senador. ¿Cinco millones de pesos en esta legislación? Yo sé que es cuestión del Senado. Me queda muy claro, presidente. El senador se le hizo la entrevista por parte de la reportera, que es Daniela Barragán, y él respondió que son, pues que son cinco millones, literal. Pues no es mucho, porque además hay 60 senadores o legisladores que se les publica. Entiendo muy bien que, pues que habrá algunos que son bastante académicos o buenos. ¿Hasta qué punto, presidente, este tipo de políticas se puede seguir sosteniendo de que llega uno al Senado y, pues que me publiquen la obra, pues que me publiquen un millón, dos millones? Todo indica que a partir de esta investigación periodística, de quien acabo ya de mencionar, se regresa al banco o la editorial regresa millón y medio. O sea, como ya se estaba haciendo la investigación, todo indica por los tiempos, pues que mejor regresan porque cada libro estaba pagando el Senado dos mil pesos. Entonces, es una serie de cosas que la gente, la verdad es que ya es un tema de cuántos escritores, escritoras, periodistas, quisieran publicar sus obras o sus cosas y que, pues, es que soy senador, pues me ha vinto cinco millones de pesos. Y además voy a regalar los libros, pero pues es de mi autoría. ¿Eso es ético, presidente, junto con lo otro? Y yo se lo pregunto. No, no puedo opinar ahí porque no quiero que se malinterpreten mis comentarios. Entonces, sí pienso que está pendiente una reforma que ya no me va a tocar a mí. Sí voy a dejar una lista de las reformas pendientes. Y no me va a tocar a mí porque ya no tengo tiempo. Debo dedicarme de cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas de bienestar, a dejar bien sentadas las bases para la transformación del país. Pero sí hacen falta otras reformas. Por ejemplo, es evidente que hace falta una reforma en el Poder Judicial. Pero yo, no, ya no puedo meterme en eso. Porque actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto, ese poder. Por eso lo defiende Krause y Cossío y todos ellos. Pero requieren una reforma. No estoy hablando de que todos son corruptos. Pero está mal el Poder Judicial. Y tiene que hacerse de abajo hacia arriba. Porque son jueces, magistrados, ministros. Irse renovando. Que los nuevos cargos sean ocupados por gente íntegra. Con principios honestos, incorruptibles. Verdadero juez. Y que no dejen de tener como referente al pueblo. Que no estén pensando nada más en el dinero. Ni en los potentados. Sino que piensen en el pueblo. Que piensen en la justicia. Y que no sigan utilizando como excusa. El que están mal integradas las agribaciones. Todos esos requisitos de tipo legal o legaloides. Que lo que importa es la justicia. Porque están obcecados. Es decir, es que está mal presentada la denuncia. Pues si está mal presentada una denuncia. Y si tú eres impartidor de justicia. Decide que se corrija. Que se pueda reponer el proceso. Cuando se trata de un asunto de fondo. Que le vas a dar libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué no te esperas? ¿Por qué? Ya agotaste. Toda tu investigación. Y llegaste a la conclusión. De que no lo detuvieron en Chetumal. Sino en Otompe Blanco. Que es el municipio. De Chetumal. Y ya con eso. Lo dejas en libertad. Entonces. Hace falta la reforma ahí. A fondo. Moralizar. Al Poder Judicial. Y lo mismo. Otra reforma. Es. Eliminar. Todos esos organismos. Que crearon. En la época. Del saqueo. Y de la corrupción. Que el IFETEL. ¿Cómo va? A tenerse el IFETEL. Si se tiene la Secretaría de Comunicaciones. Y transporte. Que era la que manejaba antes. Lo relacionado con las comunicaciones. ¿Por qué crear un órgano especial? Es que este órgano autónomo. Va a garantizar. De que no haya monopolios. ¿Quién maneja ese órgano? Autónomo. Los monopolios. Se llaman. Agentes preponderantes. Porque utilizaron. Toda una terminología. ¿No? Nueva. Durante el periodo neoliberal. Para crear. Todas. Estas instituciones. Fachadas. Entonces. La transparencia. ¿Quién no está? La Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública. ¿Qué no existe? La Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué no existe? La Subsecretaría Anticorrupción. La Subsecretaría Anticorrupción. La Fiscalía General. La otra dependencia. La otra dependencia. Este. De la competencia. La COFESE. Que ya les decía yo. Termina la señora de la COFESE. Pon el sueldo ahí. Porque no es nada más ella. Es todo un aparato con oficinas. 206 mil pesos mensuales. Termina. Y es el descaro. Me manda decir. El presidente. De Alfa. De Monterrey. Que si no tengo inconveniente. Porque la van a contratar. La señora. Todo. Lo que. Hacíamos. Para. Fortalecer. Las empresas públicas. Lo impugnaba. Y luego se va. A trabajar. A una empresa. El sector privado. Bueno. Pues se entiende el porqué. Actuaba de esa manera. Entonces. Que no. Está establecido en la Constitución. El artículo 28. Que están prohibidos los monopolios. ¿Y para qué es la Secretaría de Economía? Que existe. Del Ejecutivo. Y si nos vamos al sector energético. Organismos. Para todo. No alcanzo. A proponer. Y lo que hago es. Que si son siete. Y faltan tres. Y pueden funcionar con cuatro. Pero. En los tribunales. En los tribunales administrativos. No. Una cosa. Es. Excesiva. De cargos. De este tipo. De consejeros. Son becas. Vitalicias. Es como el que estaba en el INE. Estuvo treinta años. Y luego. Catorce. Sí. Sí. No se quería ir. Y hasta lloraban por él. O sea. Puro cuento. Entonces. Si esas reformas. Se requieren llevar a cabo. Ah bueno. Les digo. Si son siete. Y hay cuatro. Bueno. Pues que trabajen cuatro. Porque nos ahorramos. El sueldo. De tres. Si no hacen nada. No hacen nada. Esos. Nada más. De lunes. A viernes. Van en la mañana un rato. A lo mejor en la tarde. Si no. Corrido. Y a cobrar. Entonces. ¿Por qué crearon todo ese andamiaje? Porque era parte del encubrimiento. Era el famoso maiceo de Porfirio Díaz. En su versión moderna. Si había oposición. Había que repartir maíz. Con gorgojo. Decía Porfirio. Ese gallo quiere maíz. Y maiceaban al gallo. Y ya dejaba de cantar el gallo. Pues eso es lo mismo. Maicear. 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 A todos. Por eso el presupuesto. Se quedaba en el mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado. Porque como el propósito del gobierno no era ayudar al pueblo. Y menos ayudar a los pobres. Sino era facilitar el traslado, la transferencia de bienes de la nación y del pueblo a particulares. Esa era su función básica. Facilitar el saqueo. Entonces tenía que cooptar, comprar. Para todos. Por eso esto. Y crearon todos estos aparatos. Además autónomos para que tengan más fuerza y más capacidad de decisión que el presidente. Yo no puedo tomar la decisión, por ejemplo, de que haya una red de telefonía en el mismo gobierno. Cuando creamos el Banco del Bienestar, no saben lo que nos costó. Tuvimos que enfrentar oposición del Banco de México. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hasta de los mismos funcionarios de Hacienda. Tecnócratas. Porque ¿cómo vamos a tener nosotros un banco? Si ya los bancos pertenecen todos al sector privado. Entonces, sí hacen falta algunas reformas, pero ahí se las dejamos de tarea a los que van a sustituirnos. Porque sí, este, tiene que continuar la transformación, tiene que continuar el proceso de limpia de estos excesos. Avanzamos mucho. El quitar las pensiones a los presidentes. el desaparecer el Estado Mayor Presidencial nada más que eso no se internaliza pero eran ocho mil elementos para cuidar al presidente imaginan el gasto porque además del sueldo tenían prestaciones adicionales una élite que venía de tiempo atrás con mucha fuerza y también metidos hasta en actos de represión hay constancia que los que empiezan con la represión en Tlatelolco fueron miembros del Estado Mayor Presidencial entonces si se ha avanzado el que ya no haya atención médica privada la caja de ahorro que se suspendió aunque algunos se ampararon nada más en esas dos partidos caja de ahorro especial para funcionarios y servicio médico particular nos ahorramos como 15 mil millones de pesos bueno lo de la publicidad ¿cuánto? nos hemos ahorrado tú hablas de un libro yo te digo no estoy justificando nada ¿no? nada más recordando que le compraban cada mes 10 mil revistas a Krause y 10 mil revistas a Aguilar Camín del gobierno y yo creo que ni siquiera las hacían pero si las facturaban o no las hacían completas por eso están tan enojados con nosotros pero hay que seguir limpiando hay que seguir adelante adelante gracias